Entonces, dentro de todo esto, considerando que el Golfo de México, en la parte sur del Golfo de México, tiene una alta heterogeneidad ambiental, una de nuestras hipótesis es que la composición de especies de poliquetos va a ser diferente entre las dos grandes subregiones del Golfo, digamos la plataforma terrígena, que es la plataforma que está del lado de Veracruz, Tamaulipas, y la plataforma carbonatada, que representa la parte de la península de Yucatán. Para estimar la importancia relativa de los componentes espaciales y ambientales en la estructura del Golfo de México, vamos a examinar las relaciones espaciales entre conjuntos de poliquetos y algunas variables ambientales en una escala geográfica más amplia. Entonces, el objetivo general es determinar los patrones de distribución de riqueza de especies de anélidos poliquetos siguiendo gradientes batimétricos, latitudinales y longitudinales, y después determinar los factores ambientales que van a determinar estas variaciones espaciales en la distribución de la riqueza y en los cambios en la composición de especies. Para eso, estudiamos las variaciones de la riqueza de especies con respecto a la profundidad, la latitud y la longitud. Analizamos los factores que van a determinar los patrones de distribución de estos anélidos poliquetos para analizar el efecto de las provincias terrígenas y carbonatadas sobre los patrones de diversidad de especies de poliquetos. Para esto vamos a utilizar análisis multivariados de clasificación para examinar patrones biogeográficos y para distinguir entidades biogeográficas. Se utilizó el índice de disimilitud de Sorensen como una medida de cómo se sobrelapan las regiones en términos de ocurrencia y composición de especies, y las matrices de disimilitud resultantes se utilizaron para hacer análisis de clúster y escalamiento multidimensional numétrico. También usamos análisis de redundancia, dos tipos de análisis de redundancia, uno que es el clásico y uno que está basado en distancias, y análisis de partición de la varianza o variación para cuantificar la importancia relativa de estas variables explicativas sobre las variaciones espaciales de riqueza y composición de especies. Por ejemplo, el análisis de redundancia basado en distancias acepta cualquier matriz de distancia y esto permite usar distancias no métricas y luego busca relaciones lineales con distancias y variables ambientales. El material biológico que se utilizó para estos análisis se recolectó en el marco de los proyectos IMCA en las campañas 1 a 4 y DINAMO en campañas 1 y 2, que fueron hechos a bordo del barco Justo Sierra o en un caso en el gráfico Justo Sierra de la UNAM. Estos mustres van a incluir un total de 61 estaciones y 249 especies de poliquetos. Como les decía, la matriz de disimilitud de Sorensen resultante se examinó para derivar patrones de disimilitud mediante análisis de clúster y escalamiento multidimensional y utilizamos análisis de redundancia para explorar relaciones de disimilitud de la comunidad con variables espaciales y ambientales. Cabe señalar que antes de los análisis de redundancia los procedimientos de selección de variables que se llaman Forward Selection se utilizaron para seleccionar subconjuntos de variables espaciales y ambientales y así obtener modelos más parcimoniosos. Todas las variables no significativas se eliminan en los análisis posteriores. Para esto utilizamos una base de datos donde buscamos las estaciones de muestreo que contaran con datos, entre comillas, completos o que tuvieran las siguientes características que tuvieran datos de latitud, longitud, profundidad temperatura del agua, salinidad proporción de arena en el sedimento y proporción de lodo en el sedimento. Esta es la región de estudio y esas son todas las estaciones que se muestraron en los cruceros y de ahí se seleccionaron las estaciones que cumplieran con los requisitos que establecí hace un momentito. Primero que nada vimos a grosso modo cuáles eran las variaciones de la riqueza con respecto a la latitud y vimos utilizando una regresión con media móvil para no dar peso a los datos donde se acumulan más datos y vemos que hay un aumento de la riqueza de especies con la latitud. De igual manera se analizó la riqueza de especies con respecto a la profundidad y se vio que la riqueza de especies va a tener un pico máximo alrededor de los 50 o 60 metros y a partir de ese momento va a decaer la riqueza hasta los 200 metros que es aproximadamente donde termina el límite de la plataforma continental. en análisis, en otros análisis en otro artículo que está sometido se analizan específicamente los patrones de distribución batimétrica de los organismos utilizando el efecto de dominio medio para tratar de explicar estos patrones pero este no es el tema de esta ponencia. También analizamos la riqueza cómo varía la riqueza con la latitud y vemos que a partir de oeste a este hay un aumento en la riqueza de especies y estamos y uno de los objetivos de estos análisis es justamente determinar qué es lo que está determinando estos gradientes. Después si son mapas de riqueza de especies es un mapa muy simple donde vemos la distribución de la riqueza de especies de anélidos poliquetos en el Golfo de México vemos las dos regiones la región terrígena la región carbonatada y vemos que hay una distribución de la riqueza en las dos regiones pero principalmente una riqueza un poco mayor en la zona carbonatada. Después de esto los análisis de cluster nos dan resultados donde vemos dos grupos principales un grupo formado que se separan muy pronto digamos dos grupos principales este grupo de acá y este grupo de acá y donde primordialmente tenemos las estaciones que corresponden a la plataforma carbonatada del lado izquierdo y las estaciones que corresponden en general a la plataforma terrígena del lado derecho. Estos análisis como lo dije están basados en un índice de disimilitud de Sorensen entonces lo que nos está diciendo este análisis es que hay dos faunas digamos distintas entre la plataforma continental carbonatada y la plataforma continental terrígena. Si eso lo vemos desde un punto de vista con el análisis de escalamiento multidimensional magnométrico esto es como si lo estuviéramos viendo desde arriba y esto conserva las relaciones entre el clúster y vemos justamente que en el lado derecho las estaciones en verde forman un grupo y son las estaciones que conforman la plataforma carbonatada y vemos el otro grupo con cuadros rojos las estaciones que conforman la plataforma terrígena entonces vemos dos faunas distintas entre la plataforma terrígena y la plataforma carbonatada esto nos va a hablar también posteriormente de un recambio de especies o de de un recambio de especies entre las dos plataformas porque van sustituyéndose las especies hasta obtener una fauna que es distinta una de la otra después hicimos el análisis de redundancia para ver cuáles son las las variables ambientales que más determinan la distribución de los organismos aquí yo a propósito dejé estos valores de sedimentos que son arena y lodo porque normalmente son complementarias entre más lodo haya menos arena va a haber y entonces evidentemente son como mutuamente excluyentes porque si hay lodo hay menos arena pero aquí lo que me interesaba ver para dar validez a los análisis es que justamente el lodo y la arena están jalando para los lados también también tiene un efecto la salinidad muy poco la verdad y la temperatura también tiene una influencia dentro de la distribución de los organismos pasando a el análisis de redundancia basado en la distancia vemos que aquí ya incluí las coordenadas geográficas y también vemos que el lodo y la arena van cada quien para un lado y vemos que tienen una gran influencia dentro de la distribución de los organismos aquí a diferencia de la otra del anterior esta está basada en la ocurrencia en presencia ausencia y esta está basada justamente por como su nombre lo indica en las distancias en este caso la disimilitud de Sorensen lo que uno explica es cómo cambian o qué es lo que determina la ocurrencia y aquí va a determinar qué es lo que determina las disimilitudes entre los entre las diferentes estaciones como pueden ver aquí una vez más tenemos las estaciones de la plataforma carbonatada de este lado y las estaciones de la plataforma terrígena de este lado la salinidad y la profundidad son los factores que están determinando en este cuadrante y aquí la temperatura y el contenido de arena en el sedimento tienen un peso fuerte igual en igual manera la latitud y la longitud tienen o el componente espacial digamos de de la la el componente espacial del ambiente tiene también una influencia en la distribución o en el recambio de especies dado por la disimilitud de Sorensen si a esto por ejemplo podemos meterle aunque va a parecer un poquito confuso pero podemos poner la identidad de las especies que este o cómo se distribuyen las especies dentro de la dentro de este análisis en el cuadrante superior derecho por ejemplo podemos ver que se distribuyen las especies que tienen que son más de tipo sedentaria y en el abajo a la derecha en este cuadrante de acá las que tienen mucho más movilidad entonces este tipo de análisis nos permite ir incluyendo diferentes factores que pueden ir determinando las variaciones espaciales de la riqueza de especie las variaciones espaciales en la similitud de las estaciones y también ir metiendo variables biológicas digamos porque conociendo la identidad de las especies podemos determinar qué tipo de especies se están distribuyendo en los diferentes ejes del análisis de redundancia después de esto se hizo la partición de la varianza donde el componente espacial es este que está aquí que es determinado por x1 el componente de profundidad es x2 y el componente de sedimento es x3 como les dije eliminamos por forward selection o selección de variables eliminaron las variables que menos peso tenían y nos quedamos con las variables espaciales las variables la variable de profundidad y las variables de sedimento ya sea arena o lodo porque como les dije son complementarias y cada una tiene esta es la varianza que está explicada solamente por la distribución espacial o por la estructuración espacial de las estaciones esta sería la varianza que explica la profundidad y esta la varianza que explica el contenido de sedimento y estas en medio son las que se explican por el conjunto de estos dos círculos esta de acá que explica conjuntamente por la profundidad perdón por el componente espacial y el contenido de arena este es el que se explica por la profundidad y el contenido de arena el efecto conjunto y este es el efecto conjunto entre la profundidad y el componente espacial por ejemplo si regresamos un poquito a una diapositiva anterior en este caso por ejemplo como les dije las estaciones que corresponden principalmente a la a la a la plataforma terrígena van a tener una influencia por la profundidad una influencia mayor que en las otras tal vez porque la plataforma continental terrígena es muy estrecha y los cambios de profundidad son abruptos en esa parte de la plataforma y va a tener un efecto en la distribución de los organismos y en la distribución de la riqueza es importante señalar que en este análisis el medio ambiente se caracterizó principalmente por tres variables como les dije espacial bueno aparte de las espaciales por la profundidad y por el contenido de el sedimento bueno la composición del sedimento y también por la temperatura porque la salinidad no se utilizó o explicaba muy poca varianza aquí yo en la gráfica anterior representé solamente la profundidad pero si hubiéramos querido ver cuál era la contribución perdón con la contribución de la temperatura tendríamos una cuarta un cuarto subconjunto que también estaría explicando una varianza pero como lo en los análisis que yo estuve haciendo la varianza que explicaba en general todo era similar a la que explicaban estas tres entonces la contribución de la temperatura no era significativa este trabajo se hizo se hace en colaboración con el doctor Pablo Hernández Alcántara de la colección de coliquetos del Instituto de Ciencias del Mar también con la colaboración del doctor Salas doctor David Salas de León de Laboratorio de Oceanografía Física que son los colaboradores del proyecto en el marco del cual se está haciendo este trabajo aceptado por Degapa y que corre en este año muchas gracias por su atención y este hay alguna pregunta ok muchas gracias Benjamín te agradecemos muchísimo todos los datos que nos compartiste en esta sesión pasamos a la sesión de preguntas y respuestas recuerden que puede ser a través del chat o pueden levantar la manita para hacerlo más dinámico y utilizar el micrófono Nachito nos han llegado algunas si no esperamos un momentito ok en lo que revisa Nachito Benjamín cuéntanos bueno ya pasó la feria de la tesis pero aún así las oportunidades que hay para los estudiantes para poder realizar tesis servicio social etcétera este sí claro que sí primero que nada quería este al persona por respeto al personal traté de hacer breve mi presentación porque ya se acerca la hora de la comida claro este sí en efecto en el marco justamente del proyecto de gapa hay posibilidades de hacer este tesis de licenciatura aquí con este con posibilidad para algún algún afortunado de beca de titulación servicio social también este aquí en el instituto y las puertas de mi laboratorio están siempre abiertas para este todos los estudiantes que tengan alguna duda comentario o sugerencia a hacer sobre los análisis de datos que tengan en sus proyectos también participo en varios comités tutoriales justamente apoyando en la parte de análisis de datos o en la parte numérica numérica en las tesis de los estudiantes entonces hay posibilidades el laboratorio está aquí en Ciudad Universitaria enfrente de mi cubículo en la planta baja de hecho creo si es la planta baja cerca de donde estaba la jaula del puma para que puedan acudir ok Ignacio parece que tienes alguna si no la puedes copiar y pegar si quieres abre el micrófono y la puedes leer tú para que el doctor pueda responderla bueno si es este hay de alguien no no quien la manda dice que excelente plática doctor Benjamín me surgieron algunas preguntas ojalá pudiera respondérmelas Alexis López Esquivel creo que sí la pregunta uno es dado que el muestro de poliquetos no es sistemático se ha evaluado la correlación especial de los datos de poliquetos justamente uno otro de los trabajos en los que estoy haciendo es justamente ver la correlación espacial que existe dentro de estos de estos organismos tengo este he estado trabajando también con otros este con otros análisis donde se se evalúa por ejemplo con la misma con los mismos análisis de similitud de 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 sorensen se puede estimar cómo decae la similitud con respecto a la distancia geográfica que separa las estaciones y ver si esta cumple o este se puede modelar con un este con un con un este valga la redundancia modelo exponencial con un modelo de decaimiento exponencial de la similitud con la distancia geométrica o también utilizando este análisis de autocorrelación espacial para ver hasta que este qué tanto qué tan cuál es el lag que existe en la correlación espacial de la riqueza con con la distancia no sé si con eso haya respondido a su pregunta este híjole puede pedir la voz puede levantar la mano pero bueno la siguiente la pregunta 2 dice ¿es posible hacer macroecología con los datos de poliquetos del sur del golfo de méxico por ejemplo para determinar el recambio de especies entre provincias biogeográficas sí sí justamente otro parece que me leí de la mente otro de los análisis que estamos haciendo es justamente a ver cuál este qué componente dentro de los análisis de disimilitud otra vez con con Sorensen se está haciendo una partición de la de la de la de la diversidad beta en las dos componentes este que que se han planteado la justamente la el recambio y el componente de anidamiento en en espacial que existe dentro de las comunidades y sí de hecho un un poquito de lo que de lo que mostré justo con con el el análisis de cluster y de y el el análisis de escalamiento multidimensional es justamente eso es ver cómo se se separan las dos las dos plataformas faltaría por ejemplo incluir la plataforma más hacia hacia la hacia las costas de Tamaulipas para ver si se van formando este provincias más grandes donde la 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 composición de especies sea lo suficientemente diferente como para poder formar grupos diferentes en este caso lo vemos claramente con este con las dos faunas diferentes que existen en la en las dos plataformas continentales ok dice que muchas gracias por sus respuestas de nada muchas gracias ok recuerden que también pueden levantar la mano virtualmente y abrir les abrimos el micrófono o también me pueden escribir a mí buscan como comunicación y ahí también pueden enviar las preguntas tendremos alguna mano levantada ignacio no no tenemos manos levantadas alguna otra que esté en el chat no ok bueno ahí están los datos del doctor quirós para bueno ya sea tanto para colaboraciones que muchas veces salen de estos seminarios o también para los propios alumnos que quieran que estén interesados en seguir esta línea de investigación si no tenemos más preguntas hay un Víctor Díaz tiene una pregunta le vamos si quieres le abro micrófonos Victoria Díaz a Victoria ok sí por favor adelante Victoria ok Victoria Díaz nos escuchas Victoria adelante este mire yo quería ver un momentito buenas tardes es que estoy hablando de encenada este bueno yo trabajé en Poliquetos y también trabajé en LIL entonces este quería me dio gusto ver el seminario interesante del doctor Benjamín Quirós y quería comentarle que yo tengo una base de datos de algo que unas muestras que tomamos a bordo del Puma hace ya varios años y que abarcan de más o menos de la frontera con Estados Unidos a este a Bahía a Bahía de Todos Santos no son muchísimas estaciones pero son varias porque no era un muestreo solo de eventos y quisiera este ver si se los puedo este ya de manera particular enviar a Benjamín a ver si podemos hacer algo porque no sé era un poco complejo no sabía bien cómo tratarlos porque eran pues sí son unas muestras un poco complejas entonces me gustaría platicar después con él a ver si habría interés en que hiciéramos algo con esas muestras claro que sí muchísimas gracias compañera de estudios bueno desde universidad sí claro que sí yo siempre estoy dispuesto los que me conocen saben que yo nunca yo nunca le digo que no a nada entonces a mí sí me digo sí me interesa y yo me encantaría poder establecer colaboraciones también del otro lado del continente para irme hacia el Golfo de California y el Pacífico este mexicano ah pues muy es interesante porque he juntado datos ya te comentaré de varios lugares a lo largo de la costa y me pondré en contacto contigo a través de tu email para ver qué podemos hacer es muy interesante y pues todas estas técnicas no de para poder digamos realmente entender cuáles son los patrones de todo esto que observamos muchas gracias muchas gracias ok muchas gracias victoria gracias benjamín por por este por la respuesta no sé si tenemos alguna otra pregunta ignacio o alguna otra manita levantada creo que no ok bueno pues si no hay más preguntas pues muchísimas gracias qué bueno que salió esta última colaboración al final y pues gracias benjamín por todo lo que nos compartiste el día de hoy sobre todo por las puertas abiertas para unirse a los proyectos los proyectos Gracias.